Mal, divertida, única. ¿Cuál es tu estilo? Estela Boutique tiene la moda que buscas, ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad. Comprueba nuestra variedad, calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza número 696 en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes. 9627 4131. Búscanos en Facebook. STELLA-Boutique. Estela-Boutique. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Ahí está. Ay, hola. Y nos agarraron discutiendo. Bueno, no importa. Este, hola a todos, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando increíble en su viernes, en su día de hoy. Bienvenidos a su programa Tiempo Fuera, donde nosotros pasamos la rutina. Mi nombre es Ángel, agradeciéndoles el favor de su atención y también a GuanatosFM, que es la mejor radio por internet que nos está transmitiendo en estos momentos. Como podrán ver, no me encuentro solo en la cabina el día de hoy, pues porque estamos en el programa de los tres. Aquí están mis dos hermanos y mis compañeros del programa. ¿Cómo estás, Calitos? Bien, muy bien. Muchas gracias. Ya en nuestra tercera edición, por decir una manera. Ya, nuestro tercer programa. Es que ya agarramos confianza. Ya vamos a empezar con todo. Ya, 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 ya. En el último programa creo que nos fue bastante bien. Estuvo muy interesante, la verdad. Y pues este no va a ser la excepción. Entonces, pues andamos, andamos con todo. Va, perfecto. Muchas gracias por estar aquí y por venir a hablar sobre este tema que es bastante interesante para toda la humanidad y para la juventud en la actualidad. ¿Tú cómo estás, Roger? Muy bien. Encuentro bastante bien. Tengo poco sueño, pero es casi nulo. Estoy muy bien y emocionado por ver qué pasa hoy. Ok, perfecto. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros también, listo para opinar sobre el programa. Pues el tema del día de hoy es un tema bastante interesante, como le estaba diciendo, y que nos acontece a todos los jóvenes en la actualidad y también a todas las personas. Y este es sobre la chamba, el trabajo, el jale. La chamba. Todo eso que tiene que ver con un oficio es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de el dinero que ganas y que también que das. O sea, realmente todo lo que eso conlleva en la actualidad. Entonces, pues chicos, ¿qué opinan ustedes del trabajo, de la chamba en la actualidad? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que es bien pagado? ¿Qué trabajos están chidos? ¿Qué otros trabajos no? Usted, tú que ya estás trabajando, que ya eres todo un adulto trabajador. ¿Qué opinan de chambiar? ¿Qué opinan? La neta yo sí me la sé, pero pues a ver primero que no se la sabe. Y ahora te la aplicaron, Río, no te libas. Te toca opinar primero. Te toca opinar primero. Bien, ¿qué opino de eso? Uno, creo que para nuestra edad. Tú no, tú ya estás viejo, lo siento. Ándale. Tú ya chambiar. Para nuestra edad, que es importante el dinero ahorrar, tener un sumo mínimo, por si es que pasa algún problema, alguna emergencia, cualquier cosa. Y pues el dinero no crece en usar, por eso entonces lo tienes que ir consiguiendo, trabajando. Creo que actualmente hay mucha gente que piensa que sí se te puede dar, pero es difícil. Que por las redes sociales, haciendo videos que hace toda la gente, vas a crecer y de ahí vas a ganar dinero y vas a ser millonario. Sí se puede dar, pero es difícil aún así. Entonces, sí, hay mucha gente que yo he conocido que quiera hacer eso. Y está bien que lo hagan, simplemente que tengan una opción B. Porque hay veces en donde no se dan las cosas y hay veces en donde sí. Eso es una parte que de ahí lo puedes conseguir, pero sí es más complicado. Puedes ayudar a tu familia, puedes, por ejemplo, al lado de Ángel, creo, que ya puedes empezar a trabajar en lugares como tiendas, en un ocro, en cualquier cosa así, ¿no? Sí puedes trabajar a partir de mi edad, pero necesitas un permiso de tu casa. Bueno, no sé si puedes trabajar y puedes consumir dinero. Bueno, no consumirlo, no. Ganar dinero. Creo que es muy importante por el dinero, porque aprendes y porque puedes convivir más. Ok. Obviamente sí es importante la chamba, pero en la actualidad, sí, Y siento que ha cambiado mucho, 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 a comparación de, como nos decían, por ejemplo, nuestros papás o nuestros abuelitos que nos platican sus historias, que a eso voy, ya que ustedes opinen, para yo poder también dar mi opinión. ¿Tú qué opinas del trabajo el día de hoy? ¿En qué crees que ha cambiado? La chamba. La chamba. Pues desde siempre la chamba ha sido algo que, pues, no a muchos les agrada. Y al mismo tiempo a muchos les agrada. Porque, pues, el hecho de que estés trabajando, el hecho de dedicarte a algo, pues, te hace sentir útil, te hace sentir que estás produciendo, te genera esa satisfacción de, ya sea por el dinero que estás ganando, o ya sea por lo que estás desempeñando, lo que estés haciendo, pues, está padre y te da, nuevamente te da esa satisfacción y, pues, aparte te da otros beneficios extras que podrían ser el dinero, podría ser la experiencia, podría ser las cosas que aprendes. Pero, pues, también es cierto que, sobre todo en la actualidad, porque antes era más sencillo que tú consiguieras un trabajo en cuestión de lo que tú estudiaste o a lo que tú te quieres dedicar, vaya. En la actualidad está bastante complicado, la verdad, porque, híjole, creo que se debe a muchos factores, porque definitivamente es muy complicado ahora, en muchas carreras, si no es que la mayoría, el encontrar un empleo como tal, en el que puedas desempeñar lo que estudiaste o lo que te interesa, más que nada. Ahorita se está haciendo, precisamente, viral una serie de TikToks, de videos, en los que, incluso es como una ocasión de Belanova, la neta no me acuerdo, en los que sí se muestra, primero, la foto de, no sé, tal año, por ejemplo, 2019, de un graduado, recién graduado de la universidad, recién titulado, llamémosle licenciado, ingeniero, ingeniera, doctor, lo que tú quieras, cualquier carrera que sea, y, pues, feliz, encantado, mostrado su título, etcétera, y luego hace la transición a otro video en el que esa misma persona, ahora, no sé, estamos en 2019, ahora 2023, y es la misma persona, pero, pues, trabajando de almacenista en un Oxxo, trabajando en un Starbucks, trabajando en, vaya, en una tiendita de la esquina, o, o incluso en una tienda departamental, ¿no? O sea, por ejemplo, Suburbia, Liverpool, cosas así que, pues, nada que ver con lo que ellos pensaron, con lo que ellos estudiaron, con lo que ellos, de verdad, se esforzaron durante mucho tiempo, durante muchas horas, y, pues, es algo bastante deprimente porque es la realidad de mucha gente, sin, de verdad, mucha, mucha gente, de muchos estudiantes, que, precisamente, por eso, de repente, ya, ya optan, o, ya sea por dejar la carrera, o cambiar a una en las que se supone que sí les está asegurando algún lugar, en el área laboral, pero, de todas maneras, a pesar de eso, no se puede. Y les digo, es por muchas razones. Entonces, híjole, la chamba es bien chida, pero, a la vez, ahorita es un mundo muy complicado. Es un mundo bastante complicado porque, no solo eso, sino que también, aparte de las pocas oportunidades que hay, también, los trabajos pequeños, se podría decir que no requieren tantos requisitos, como lo son una carrera, una especialización, o conocimientos exactos, que son, pues, efectivamente, trabajar en cafés, trabajar en tipo McDonald's, trabajar en lugares así, que son los supuestos trabajos para jóvenes, como se les conoce, cada vez son más largas las jornadas y poco a poco han ido disminuyendo los sueldos. Y aún así esperan que un joven vaya a aceptar el trabajo. Y lo más chistoso y lo más triste es que, obviamente, lo aceptan porque no hay de otra. O sea, de verdad, si necesitan sobrevivir, si necesitan conseguir esos fondos de alguna forma, no hay de otra. El chavo, si está estudiando o incluso tomó la decisión de no estudiar, etcétera, como sea, necesita esa fuente de ingresos. Y, pues, si es la única que está a la mano, pues, obviamente, la va a aceptar. Pero, pues, obviamente, es un exceso de desgaste para lo poco que se le está remunerando, ¿no? Entonces, les digo, sí está bastante difícil. Sí está. Es muy padre la chamba. Sin duda es algo que sí... ¿Vale la pena hacerlo? Te recomiendas. No, es que sí, la verdad. Si no es que vale la pena, no, pues es trabajo. Si no, no comes. O sea, si no, no vives. No, y aparte de eso, sea la chamba que sea, sea el tipo de trabajo que sea, sigue siendo un trabajo. Y creo que antes se le decía dignifica al hombre, pero ahorita creo que queda mejor el dignifica a la persona. O sea, cualquier persona trabaja y claro que sea el trabajo que sea, es así de, órale, qué chido, güey, estás haciendo algo por tu vida. O sea, entonces, creo que a eso voy. La cuestión de la chamba es bien chida, pero el actual mundo laboral está un tanto pesado, está un tanto decadente, la verdad. Sí, o sea, bueno, después del gran análisis que hiciste, creo que sí es bastante importante, o sea, lo que dices, porque sí es cierto. O sea, yo a lo que me he puesto a pensar sobre esta pregunta fue justamente que durante todos estos años que hemos cambiado de generaciones, sí se ha visto un gran cambio en los trabajos. O sea, como nos decían nuestros abuelitos y nuestros papás, y que inclusive hay chistes de eso de que, no, yo a tu edad ya trabajaba, le chambeaba, tenía tres hijos, dos huertos ahí, como en la película de Adam Zender que dice, te compro tu camioneta por doce gallinas. O sea, sí, o sea. Acá los trae que, pues sí, o sea, hay nuestros abuelitos o los abuelitos de nuestros papás, o sea, o nuestros mismos papás que dicen, no, pues yo a tu edad yo ya tenía empleo, yo a tu edad ya tenía un departamentito chiquito, pero pues ya tenía uno y ahorita sí es mucho más complicado porque inclusive hay chistes en los que yo ya trabajé muchísimo y se ve así como un gran logro y por un gancito, ¿no? O sea, que terminó comprándose ese gancito que tanto trabajó por él. Y es que sí es cierto, no demeritamos obviamente los trabajos que decía, por ejemplo, Carlitos, de el trabajador que estudió para ser doctor, cirujano, en tal cosa, y que terminó siendo del suburbia, no demeritamos el trabajo de suburbia, es necesario, sin embargo, si se preparó tanto para algo, no era necesariamente para un trabajo en el que para empezar no es su profesión y segundo, no esté dando el potencial que ganó, el conocimiento que ganó mientras estuvo en la carrera. Y es que sí es complicado encontrar trabajos en estos momentos o bueno, en estos tiempos porque te piden cada vez más estudios, pagan menos dinero en los trabajos en los que pues la gente que no pudo estudiar, ya al menos le piden la prepa, antes era la primaria o si acaso la secundaria y tú ya te podías meter, pero ahorita ya te están pidiendo en la mayoría prepa o hasta la carrera para poder meterte a un trabajo X. Ya necesitas ser maestrante o algo especializado para poder tener un puesto bien. Y ni siquiera así, o sea, ni siquiera es posible de repente el conseguir algo así o que valga lo que te van a pagar. Sí, exactamente. O sea, porque te pueden pagar muchísimo, por ejemplo, como los típicos Carl Center y que al final te terminas bien mal porque todo el tiempo te están gritando y te maltratan. Es demasiadas horas estando haciendo lo mismo, recibiendo llamadas, atendiendo clientes. Te pagan bien, pues sí, pero te estás dañando pues tu salud mental y también aparte de todo tu estrés que generas. Las condiciones de trabajo a veces no son las mejores, las prestaciones que te dan pues a veces tampoco son las mejores como lo que hablábamos de la semana pasada de las vacaciones que hay gente que pues sí tiene vacaciones pero después de un gran periodo laboral que es muy pesado le dan dos días de vacaciones. Una semana de vacaciones cuando mucho. Y eso es anualmente a lo que yo tengo entendido. No soy profesionista ni nada por el estilo. Pero sí, estoy de acuerdo en que sí ha cambiado mucho los trabajos y cómo está la situación laboral y económica últimamente. en especial porque cada vez las cosas cuestan más. Este... No, y es muy chistoso como estabas mencionando hace rato de que pues incluso a todos nos, yo creo que nos ha tocado ver el hecho de, o incluso pensarlo, no necesariamente verlo en un meme o verlo en una publicación. El hecho de ver de una comida, o sea, una sola comida me cuesta ocho horas de trabajo. Es, es increíble. O sea, se anda pagando alrededor de, de repente, bueno, sobre todo en los trabajos que son de los jóvenes, como les comentaba hace rato, 20, 25 pesos la hora. Entonces, al final del día andas teniendo cerca de los 150, de 200, poquito más de 200 pesos. Eso es una comida, eso es una sola comida. De verdad, puedes voltear a ver y ves un, no sé, un combo del McDonald's y vas a decir, eso es un día de trabajo para mí. Un McTrio. Sí, es que, y también inclusive había las comidas rápidas eran las más económicas y las más rápidas, por eso pues eran, eran así tan famosas, pero últimamente pues sí también han subido un buen de precio, que últimamente ya, como tú dices, pues un combo de un refresco, una pipita y una hamburguesita, este, porque literal es una hamburguesita, está chiquita, sí te termina costando como ciento y tantos pesos en, en solamente una comida, como dice Carlitos. Entonces, pues sí, sí está bastante pesado. Tenemos saluditos de Isabel Mendoza, ¿los quieren leer ustedes o los leo? Yo la semana pasada leí los saluditos. A ver, nomás un momento porque no los encontraba. Para que ustedes también hablen, tú que si no has hablado, ¿quieres decir saluditos? Pues de hecho, desde hace rato me comentaste que había uno, pues a ver. ok, perfecto, pues primero y ya, después ahorita también hacemos con los demás. Viri Vargas, muy buenas y maravillosas tardes, precios tiempo afuera. Por ahí dicen que si te gusta en lo que trabajas, jamás trabajarás. Somos pocas las personas que trabajamos en lo que amamos. Algo es cierto, el trabajo dignifica al hombre. Ok, ¿cierto? Es lo que comentábamos hace rato precisamente. Es lo que estaba diciendo tú, dignifica al hombre que últimamente, y pues es cierto, o sea, todas las personas que trabajan, más bien sería dignificar a la persona, dignificar al ser humano. Dignifica al ser. Ajá. Sí, ya se vuelve. Un perrito acá, aquí en el jale. Lo va a dignificar, también. Sí. Pero sí. Qué miedo, imagínate un perro, imagínate talando un árbol, qué miedo. Hay una, hay que hablar algún día de las pastas y así. Las villenas urbanas. Ajá, las villenas urbanas. Hay una que yo no la conocía y que supe que era de que un perrito una vez llegaron unas personas a la casa y que un perrito estaba comiendo cereal y que se volvió loco el muchacho y... Ay, no, bueno, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. también eso está interesante. Pero bueno, Isabel Mendoza dice, saludos para el programa, saludos para el programa de tiempo fuera, saludos a la chamba o el trabajo. La chamba o el trabajo es una actividad que mantiene al ser humano en todos los aspectos. Eso sí es cierto. Sí. Es que sí, o sea, la... O sea, no solo... Necesitas dinero. Sí, pero aquí dice todos los aspectos. no solo la economía, sino también tu estabilidad mental. Nuevamente, el hecho de sentirte útil, el hecho de hacer algo en los días para empezar, evita que te deprimas porque estás haciendo algo. No dejas que tu cabeza empiece a pensar en cosas que no están tan chidas o el hecho de estar también moviéndote, pues también te ayuda con cuestión física. Depende del tipo de trabajo que sea, pues, pero el salir, el convivir con otras personas, el respirar de afuera, afuera de tu casa, el ver otras cosas que no sean las cuatro paredes que te rodean, es este... Me imagino que eso se refiere con que te enriquece, que te ayudan todos los aspectos como un ser humano. Y tenemos otro, Susi Torres. Saludos para el programa. Saludos para Tiempo Fuera, un gran saludo para los jóvenes. La chamba es un bien necesario, pero que tiene un fin cuando ya tengamos una edad avanzada. Pues sí, de hecho, precisamente ahorita que acabas de comentar esto, Susi, hay otra cosa que también ya no está tan chida actualmente. Digo, ya lleva unos cuantos años, pero en su momento pues existía la jubilación, que precisamente era que cumplías cierta edad y legalmente ya no estaba chido que trabajaras, ya ningún trabajo estaba, ya no tenía permitido contratarte, pero al mismo tiempo el último trabajo, incluso el gobierno, te pagaba cierta cantidad para que siguieras subsistiendo porque ya no estás en condiciones para trabajar, pero te van a seguir ayudando para que puedas seguir existiendo, subsistiendo, sobreviviendo, como tú le quieras llamar. Pero eso ya se acabó desde hace varios años, eso ya no existe la jubilación. Ahora resulta que personas, por ejemplo, de mi generación en adelante, un poco, unos cuantos años más atrás todavía, ahora tienen que estar depositando en una cuenta llamada Afore, en la cual es como una super alcancía en la que desde que empiezas a trabajar tienes que irle depositando pesito en pesito porque cuando te jubiles, que ahora ya no es jubilación, simplemente pues te retiras y se acabó, ya no te pueden volver a contratar, esa super alcancía va a ser lo que te va a ayudar a sobrevivir. Los años que te queden. Así es, entonces sea como sea, ese dinero te tiene que rendir. Entonces, pues la verdad no está tan chido, está muy complicado, pero pues ahora es así. Y esa es otra cosa, o sea, nosotros por ejemplo, yo veo a mi abuelita saluditos a mi abuelita y muchas gracias a los que mandaran saluditos, saluditos Isabel, saluditos Susi, saluditos mamá, este, nada más a, por ejemplo, a mi abuelita o a mis abuelitos o bueno, en general a las personas de la tercera edad que estuvieron trabajando o haciendo algún oficio, se les jubila y pues mensualmente ganan dinero y eso les ayuda porque o sea, no sabes cuántos años vas a vivir en la vida, puede ser que vivas muchísimos, puede ser que vivas poquitos, pero si ya te jubilaste y por ejemplo no te alcanza el dinero de la FOREPI, lloras porque, o sea, ya no te están pagando, ya no estás ganando, o sea, ya ahí sí es ir contando el dinero y ni siquiera puedes administrarlo como debería de ser, la verdad yo no soy económico, pero, o sea, me imagino que sí es complicado porque es, ¿cuánto me puedo gastar si no sé cuánto me voy a, cuánto tiempo más voy a estar vivo? entonces sí está más complicado porque en la jubilación te pagan tanto dinero mensual y pues ya más o menos tienes administrado cuánto gastar, pero cuando no es así está medio complicadón, así es, pero, pues bueno, yo no sé cómo lo voy a hacer todavía en un trabajo ya que tenga mi Afora y todo eso. Ahorita no te preocupes por eso, ya yo ya debería de estarme preocupando por eso, pero pues aquí andamos, aquí. ¿Sí le deposito? Mira, no sé, es que, mira, la verdad, creo que llevo 10 pesos hace, no, honestamente, no me he dado la chance de investigar bien cómo funciona eso, ya debería, si es cierto, o sea, lo acepto, ya debía haber checado cómo funciona, pero la verdad es que no me he dado la chance de hacerlo, entonces pues, ni modo, me voy a tener que poner a investigar cómo, cómo hacerle, porque sí, sí, me consta que sí es necesario, entonces pues. Sí, yo también, ya, ya, no quiero ser adulto, Carlitos, ya no me queda mucho para ser adulto, mira, está padre ser adulto, sí, tiene muchas malas, tiene muchas cosas bien pesadas, hay mucho estrés, pero hay muchas cosas que también lo recompensan. bonito. Te voy a dejar como los memes, ¿no? De que puras cosas malas y ahí, y ahí queda el meme. vives mucho estrés, vives mucho cansancio, sientes que no estás haciendo nada en tu vida. ¿Pero? No, pero nada, no, no, ya en serio, pero sí, sí, cosas buenas, o sea, sí, 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 bueno, y otro saludito antes de continuar. Ah, perdón, es que hay otro saludo, pero no, dale, dale. Es que también acá dijo otra cosa, pero bueno, si tú lo tienes, sí lo tú. No, son diferentes, pero sí, dale, dale, dale. Dice mi mamá que don Ramón decía que si el trabajo fuera bonito, no te pagarían para hacerlo. Es sí. Es que depende. A ver, a ver, puede haber un trabajo que si te guste, por ejemplo. Exactamente. Puedes, por ejemplo, en los deportes, puedes llegar a jugar fútbol y te puedes seguir gustando hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo o cualquier deporte, cualquier cosa. Por ejemplo, a mi mamá, que es psicóloga, le gusta ser psicóloga y le gusta dar su servicio. Entonces, no en todos los trabajos sufres. Creo que lo que, creo que lo que se refiere es que a pesar de que sí, hay muchos trabajos en los que te metes pues por dinero y no tanto por gusto, que es justamente una de las preguntas que se viene en el ratito. Pero, o sea, yo creo que lo que se refiere mi mamá es que a pesar de que te apasiona, a pesar de que te guste mucho, no quita que sea pesado a veces. O sea, porque puede ser que, no sé, te encante ser florista. No sé, se me vino a la mente ser florista. Y te encantan las flores, te encanta tener ahí, regarlas, venderlas, cortarlas, sembrarlas, todo. Pero no quita que sea cansado, no quita que hay ya días en los que no quieres ver, este, saber sobre tu negocio y como necesitas comer, necesitas pagar, o sea, literal necesitas pagar si es como de que, bueno, pues tengo que hacerlo a pesar de que te guste, te apasione, pues sigue siendo un trabajo, sigue siendo algo que te cuesta hacer y no hablando de que, ay, no quiero hacerlo, sino de que te levanta de la cama, que es increíble, te levanta de la cama y te pone a hacer cosas. Me imagino que es eso a lo que se refiere a mi mamá. Y bueno, último mensaje también de mi mamá. Hola chicos, hola chicos tiempo fueranos. Oye, eso suena chico, ¿eh? El salario mínimo es de 207.44 pesos por día. ¿Ustedes creen que esa lana alcance para vivir al día? Es decir, son casi 28 pesos la hora. Según ustedes, ¿con cuánto se puede vivir por día y cuánto debería ser el mínimo? Pues la verdad es que sí, o sea, el salario mínimo de plano 28, 28 pesos la hora. Es, es bien chistoso porque hay una caricatura. 26, casi 26. Ah, sí, perdón. Este, hay una caricatura se llama El Mundo de Gómbal en el que yo me acuerdo perfectamente porque lo vi en su momento y estaba trabajando en una cafetería y yo me acuerdo perfectamente bien de ese episodio porque precisamente hablaba del trabajo también, de que cómo es posible que te puedas estar haciendo esto todos los días sin morir en el intento. y en eso el chavo con el que están platicando les dice ¿Me levanto, me baño, voy a trabajar todos los días? No, no era eso, pero ok. Este, sí, es el mismo pero también les dice que creen que es muy sencillo de saber que me pagan 7 dólares la hora, 7 dólares en Estados Unidos. Aquí ya vimos que son 7 dólares el día. Entonces, está, está bien chistoso. Les digo, me acordé muchísimo porque ahí todavía incluso ya lo veían como algo verdaderamente poco, verdaderamente este, deprimente, precario, el, el que fueran 7 dólares la hora. Aquí el hecho de que sean, ahorita ya deben ser un poco más, pero de todas maneras que sea el día es todavía más, más fuerte. Entonces, no, definitivamente no alcanzas a sobrevivir con algo así. A la apuesta. Es que ya hice el cálculo. 7 dólares la hora que se suponen que es poco, son 118 pesos mexicanos. O sea, ahorita serían, ponle tú que casi 14 dólares, pero el día, o sea, entonces, nuevamente, aquí está diciendo que, ok, son 200, ¿qué? 207 pesos al día. Entonces, con una sola persona, chance y alcanza a sobrevivir comiendo puras cosas verdaderamente sencillas, como los de la canasta básica, ajá, atún, maruchan, tortillas, si acaso una que otra quesadilla, cosas así muy sencillas, sí, sí sobrevive una persona. Pero ahora hablemos de las personas que tienen familias o familias incluso numerosas, que solo una persona trabaje y tenga este salario, no puede, de verdad, no puede, o por lo menos de una forma digna, no puede. Amigo, simplemente, aunque sea una sola persona, para hacerse independiente, pagar un departamento, pagar todo eso que ya viste el otro día que estabas investigando, ¿cuánto costaba vivir aquí en Guadalajara, un departamento de los más baratos que te pudiste encontrar? No, y de los más baratos estaban en 6 mil, 7 mil pesos la renta y es así de, te estás dando cuenta de lo que me estás ofreciendo, o sea, me estás ofreciendo un departamento verdaderamente en pésimas condiciones y quieres que te pague casi casi lo de una casa, ¿no? Pero ahora resulta que las casas aquí están en 20 mil o más, entonces es, aquí en Guadalajara es bien pesado, es muy muy pesado, es muy cara la vida aquí y es vivir tal cual, o sea, ni tanto la comida, la comida también lo es, pero es más el vivir, el encontrar un lugar para vivir es muy complicado por lo mismo. Pues como dice Damián, ahora mantener a más personas, o sea. Y mantener el lugar también, porque o sea, si te dan un lugar así, pues no puedes estar viviendo en cosas que te van a estar enfermando, por ejemplo, todo el rato, vas a tener que remodelarlo, vas a tener que limpiarlo, vas a tener que darle mantenimiento, que la humedad, que la pintada, que el amueblarlo, o sea, se ve bien fácil, pero pues necesitas una cama o al menos una colchoneta para poder dormir, o sea, necesitas, no te puedes estar comprando un montón de cosas porque no tienes dónde guardarlas, no hay refri, entonces necesitas tener bien pensado todo y es complicado con ese dinero, imposible, o sea, con ese dinero, muy, 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 muy poca gente y si es que le ayudan muchísimo, porque solito no creo que pueda, al menos aquí en Guadalajara, no, no sé en otros lugares cómo esté la, ¿en otros lugares si hay jubilación o nada más yo no en México? No sé si en otros lugares. Tengo entendido que sí como algo, ciertos programas de retiro, pero de todas maneras pues cada país tiene lo suyo, cada país tiene sus salarios, son situaciones diferentes, porque obviamente ahorita estamos hablando pues solamente de México, pero sí, entonces así es así. Ah, tenemos, tenemos otro saludo. Sí, ok, a ver, Luis Ramón Sánchez, saludos para tiempo fuera, para mí la idea es que si tu trabajo te encanta, no es un trabajo, sería una bendición. Eso sí es cierto, o sea, si, si tu trabajo te encanta, sea, sea o no sea lo que estábamos diciendo desde un principio, sea o no sea lo que tú estudiaste o lo que pensabas dedicarte en un principio, si te gusta tu trabajo, sí es cierto, no, es como diría, no, no estás trabajando, entonces si tu trabajo te gusta, no estás trabajando realmente, entonces, ajá, o sea, incluso se te pasa muy rápido el tiempo y ni lo sientes, entonces sí, o sea, totalmente de acuerdo, sí es cierto. Aún así igual, como decía yo hace rato, te apasione y te encante, lo haces obviamente con más gusto a que una persona que lo ponen, por ejemplo, pues ni modo, te va a tocar, y obviamente repito, hay trabajos para todo y se ocupan, entonces no es que los demerite, pero si a una persona no le apasiona, por ejemplo, ser un basurero, o sea, estar pasando todas las que ves por la basura, si es como de, pues bueno, me toca ir a trabajar, me toca ir a chambear, me tengo que ganar el pan de cada día. Exactamente, pero pues cuando ya es como de, ay, pues se me ocurrió hacer esto, por ejemplo, tú que estás con lo de la música, así como de, ay, pues me voy a poner a trabajar y se te pasan las horas volando, aunque después de un rato sí puede ser como de, ay Dios, no he sacado contenido en tanto tiempo y si te estresas y todo porque sigues siendo un trabajo, pero lo haces con gusto, entonces pues sí, estamos completamente de acuerdo con Luis Ramón Sánchez. Muchísimas gracias por los saluditos. Muchas gracias, gracias, gracias. Tenemos otros saluditos, chicos. Bueno, no, tú estás en Facebook, sí es cierto, perdón. A ver, de parte de Héctor Cruz, saludos para Tiempo Fuera, saludos a los conductores. Ay, nos hizo una pregunta. Gracias. ¿Habrá trabajos que no te gusten, pero lo tienes que hacer para sobrevivir? Muy buena pregunta, de hecho, precisamente ahorita después de los saludos íbamos a este tema precisamente, entonces, ¿alguien quiere empezar a responder? Ay, Dios, pues bueno, primero para dar contexto con lo de la pregunta que dijo, era justamente algo que teníamos nosotros también preparado, que se parece muchísimo, que es justamente, actualmente, creen que un trabajo se elige por algo que te apasiona o por algo que te deje más dinero, o sea, es justamente lo que él decía. O puede encajar, o sea, puede encajar porque aquí, aquí es que lo tienes que hacer para sobrevivir, o sea, no necesariamente porque te ofrezca más dinero, sino porque necesitas sobrevivir, entonces, ahí es un poquito diferente como que la pregunta. Pero pues es que, como lo decía mi mamá hace ratito, el salario mínimo es ese, si buscas solamente sobrevivir, sí te alcanza, o sea, no te mueres de hambre, no te mueres de tales cosas. Sí, aquí se refiere a que haya trabajos que no te gusten pero los tengas que hacer, como tú ahorita precisamente mencionabas lo de los de la basura, por ejemplo, honestamente, digo, no sé, no puedo generalizar, no conozco a nadie que trabaje en la basura, pero creo que está un tanto complicado encontrar a alguien que le guste o que le apasione estar trabajando en medio de tanta basura, el estar recogiendo, el estar siempre manchado, el oler mal, dudo mucho que haya alguien que le guste. Ojo, no estoy generalizando porque nuevamente no conozco a nadie de la basura y nunca se sabe, ¿verdad? O sea, nunca se sabe si realmente le guste o no. O los que limpian las alcantarillas. Ajá, los que limpian las alcantarillas, los que, vaya, los que hacen incluso trabajos nocturnos. O incluso los que también se quedan en pequeñas islas a cuidar un faro. Solo. Bueno, sí, también. También, o sea, estás solo, no te llevas a nadie. Así es, entonces, sí, sí existen trabajos así que no te van a gustar para nada, pero si los necesitas para sobrevivir, pues, híjole, mientras sale algo mejor, pues nuevamente tienes que sobrevivir. Entonces, sí, sí existen esos trabajos definitivamente. Y qué triste, pero lamentablemente pues sí se han seguido me imagino de que no, pues de modo, tengo que trabajar, este es lo primero que haré pues en lo que sale otro como tú dices, a trabajar. Sí. Y pues es lo que toca porque pues hay gente que necesita literalmente no tanto por querer sino por necesidad que es justamente lo que él dice. Así es. Pues sí, sí hay lamentablemente. Y bueno, vamos ahora sí con la otra pregunta. Con la otra pregunta. Bueno, en la actualidad ¿creen que se tenga que elegir más un trabajo por algo que te apasione o por algo que no te guste pero pues te deja dinero? O sea, ¿qué creen que gane la balanza? Es que mira, yo creo que puedes hacer las dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Por ejemplo, te gusta mucho así el crear dibujos, ¿no? Dibujar, hacerlo. Pero dices, ok, todavía no puedo crecer mucho en eso, me meto a tu trabajo, voy ganando, voy ganando, voy ganando y se lo voy metiendo para poder lograrlo y lograr e ir vendiendo, e ir subiendo, e ir haciendo, e ir hacerme más famoso hasta llegar a lo que tú quieras. Creo que puedes hacer las dos, pero si no tienes de otra, creo que yo lo haría más por el dinero. Para poder tener más, subsistir mejor y si es que tengo una familia, pues definitivamente es linda. Es decir, darles mejor calidad, es justamente eso lo que estaba pensando con esta pregunta. Tú, amigo, ¿qué opinas? Híjole, lo que yo opino es que todos somos cambiantes. La vida no, no, este, no podemos asegurar nada, no sabemos si vamos a seguir en el camino en el que estamos o si vamos a cambiar a uno, a uno diferente. Entonces, el hecho de que ahorita te guste algo no necesariamente te tiene que gustar siempre y lo que no te gusta actualmente no significa que en algún momento no te vaya a gustar. Entonces, el hecho de que escojas un trabajo que te guste o no, creo que definitivamente pongas en prioridad que sí te guste porque si no lo vas a estar sufriendo y vaya, ni siquiera vas a estar disfrutando lo que estás recibiendo en cuestión este, por ejemplo, monetaria se puede decir o vaya, incluso te puedes llegar a autosabotear porque pues de repente sí me ha pasado o creo que a todos nos ha pasado que el pensamiento de ya me pagaron, o sea, me pagaron este día y dije, ay ya, me voy a ir a, no sé, me voy a comprar tal cosa, me voy a comprar tal cosa, total, me la merezco después de tanta friega, después de tan, después de todos estos días estando en friega con este trabajo, ya estoy cansado, necesito, necesito relajarme, esto me lo merezco, es un bustito total, ya valió lo que te ganaste, porque pues ya, este, nuevamente, como estuviste, como estuviste sufriendo todo ese rato, todo tu trabajo, haz lo posible por recibir, por volver a sentirte a gusto y pues nuevamente lo hacen con el dinero que se ganó y otra vez vuelven desde cero, ¿no? Entonces, estaría mucho mejor si se escoge algo que te guste, no tiene que ser lo que más te guste, pero si por lo menos te sientes a gusto, no te, no, vaya, yo sé que es trabajo, pero no te cuesta tanto trabajo, espero que si me estoy dando a entender, este, sería mucho mejor, ya si en el último de los casos es porque se necesita sobrevivir, ahora sí entrando con la pregunta que nos hizo Héctor, si no me equivoco, ahí sí, pues si es sobrevivir, pues es sobrevivir, y como tú decías ahorita, O sea, lo del gancito, sí es cierto, o sea, y como decía también Ángel, antes era de que ya la casa, ya el coche o cualquiera de esas tres o incluso la familia y ahorita me compro un gancito y híjole, no voy a recuperar hasta dentro de un mes o jamás, entonces, bueno, ya son cositas que ya estuvimos platicando en el transcurso del programa. A ver, a ver, no, no se crean, este, seré breve, seré breve, a ver, sí, no, no se crean, este, no, o sea, creo que en la actualidad a cómo está la economía, cómo están los trabajos, la disponibilidad, porque a lo que he visto cada vez hay menos trabajos porque se ocupan más trabajos, obviamente, se ocupan más trabajos y como la mayoría son de universitarios o gente de profesionista o inclusive hay cosas como con las máquinas en las fábricas, pues cada vez hay más gente desempleada, entonces, sí está complicado conseguir trabajo y sí está complicado que sea algo que te apasione, te puede apasionar, por ejemplo, la, ser un astronauta y por ejemplo, aquí en México es muy complicado porque pues no se le ha invertido mucho, si te pones realmente a pensar en como decíamos lo del salario mínimo, eres una familia numerosa, necesitas trabajar y ni siquiera puedes pagar los estudios, sí es muy complicado que se pueda dar algo que te apasione, que algo que te guste, lamentablemente así es la actualidad, lamentablemente así es la vida que vivimos en este momento porque hay gente con necesidad, si es algo que necesitas para sobrevivir, pues ni modo, tocó así y esperemos que en algún momento sea distinto para que te puedas enfocar en algo que te apasione porque obviamente es mejor como ustedes dicen por tu salud mental, por tu salud laboral que literalmente es importante que te sientas a gusto en tu trabajo para que lo puedas hacer de la mejor manera que hagas algo que te guste, pero si no se puede en ese momento creo que sí es obviamente más importante si no, cómo vas a sobrevivir, literal no se puede. O sea, cómo vas a trabajar si no vives. Exactamente, entonces no, creo que actualmente sí seguía más a la gente, inclusive seguía mucho a los papás, les tengo mucho respeto y todo, pero si son papás que a los hijos y es como de ay papá yo quiero ser bailarín, yo quiero ser cantante, yo quiero dedicar al cine, si es como ay hijo mejor métete algo que te deje dinero porque si y les quitan por completo los sueños a los niños y es cierto porque yo he visto a mis compañeros, a conocidos que si es como de que oye este pues no sé me gusta tocar el violín ay hijo pues como pasa tiempo pero pues ahorita te necesitamos acá en el en la tienda ¿no? por ejemplo o sea si es cierto o sea si me ha tocado mucha gente o conocer mucha gente que quería cuestión artística cuestión escénica cuestión etcétera pero pues no porque eso no deja dinero exactamente es justamente eso es bien molesto porque de las personas que más esperas el apoyo es de quienes primeramente recibes el menor el menor apoyo ¿no? son los primeros que te dicen de que híjoles que no la vas a armar híjoles que esto no entonces ah si está bien está bien deprimente eso ¿qué digo? de todas maneras si hay alguno que esté escuchando este programa en este momento que le hayan dicho eso con todo el respeto a su familia o a la persona que se los haya dicho mándelos a volar y haga lo que quiera o sea de verdad cumpla sus sueños de alguna u otra forma si ya estás estudiando algo no hay problema síguelo si es que lo quieras seguir si no busca la forma o sea que no te importe lo que te dijeron busca la forma de hacer lo que tú quieres siempre hay alguna forma de cualquier modo la hay entonces ahorita literal está todo en YouTube entonces de que hay la forma hay la forma no te rindas y no o sea no peles lo que te hayan dicho si es algo positivo sí pélalo pero si es algo así de que te vas a morir de hambre no de verdad mándalo a volar y es que si se ponen a pensar ahorita que estamos hablando de esto de la economía y de los trabajos nosotros venimos a la vida no sé cuál y ya poniéndome en algo bien filosófico o sea el sentido de la vida o sea realmente nosotros estamos aquí por un tiempo indefinido puede ser que nos muramos hoy puede ser que nos muramos en 80 años porque nosotros no sabemos realmente cuánto tiempo nos queda aquí y si se ponen a pensar el trabajo es de las cosas que te van a acompañar prácticamente toda tu vida y más ahorita que como estábamos diciendo ya no te aseguran un dinero que te vayan pagando ya no o sea ya es lo que tú trabajes creo que si puedes obviamente hay veces en las que es necesito trabajar voy a agarrar lo que pueda y hay veces en las que es bueno ya ya pude ahorrar o sea trabaja para poder alcanzar tu sueño para poder alcanzar lo que quieres porque al final de cuenta eso va a ser a lo que te vas a dedicar durante toda tu vida o sea toda tu vida cuando se acabe tu vida ya vas a poder decir ok logré lo que quería pues es que me quedé en esto porque era lo que me dejaba no tanto por lo que me gustara pero ojo ahí va hay que entrar otra cuestión así perdón un poquito rápido antes de que se me vaya la idea sí estoy o lo logras aquí tienes tienes que tener solamente dos caminos o lo logras o si no lo lograste no no espérame es que sí o lo logras o si no lo lograste por lo menos no fue porque tú no lo intentaste bueno o sea hasta ahí nada más tienen que existir esos dos caminos o lo lograste y ahí quedó todo chido o ok no lo lograste como tal pero al menos hiciste todo lo que tenías en tus manos para hacerlo sí así que creo que eso eso incluso podría ser un tanto reconfortante porque sabes que no fue por ti sabes que no fue tu culpa o al menos no lo olvides o sea si ya eres una persona que definitivamente porque pues sí hay situaciones así en las que bueno ya estás con una situación económica estable y siento que si yo fuera una persona por ejemplo no sé siempre me gustó tocar la batería tocar la guitarra tocar lo que sea hablando de los los músicos ¿no? pero yo soy un alto ejecutivo en una empresa a pesar de que mi trabajo no es el mejor ya me acostumbré a él ya estoy ganando un buen dinero estoy sosteniendo bien a mi familia sí sería muy complicado dejar el trabajo sí sería muy complicado dejarlo porque ya estás haciendo algo que te deja un buen dinero y es justamente lo que yo venía a decir o sea el dinero o la pasión y es que es justamente lo que yo opino en este caso si ya estás ganando un buen dinero si ya estás teniendo frutos y realmente ya te acostumbraste a ello teniendo buenas prestaciones ojo solamente si te conviene mucho yo digo que si te quedes ahí pero pero tu sueño tu sueño no lo olvides o sea no es como de que bueno pues ya lo dejé de lado me enfoco 100% en esto es 100% en esto y en tu tiempo libre en tu tiempo que se pueda pues dale a tu sueño también o sea si ya tienes la posibilidad ponte a tocar la batería practícale métete a una banda no sé ve a conciertos que te gusten o sea no no olvides ese sueño por el otro trabajo trabaja en ese sí si te da buen dinero pues creo que no estaría padre de que bueno pues me voy de aquí para darle con esto que no sé cómo me vaya a ir en la vida y más si ya tienes responsabilidades como tu familia entonces si es complicado creo que si hay situaciones en las que es mejor si eres afortunado y te estás dedicando a lo que quieres pues que padre o sea que chido que chido que se haya podido dar ahorita y si no trabaja da lo mejor de ti en el trabajo que pues te estés tocando en este momento y trata de disfrutarlo trata de hacerlo muy a tu manera también y nunca olvides tu sueño si puedes lograrlo en algún momento y poder crecer en él pues que padre y si no trabaja bien en este dale con todo y no olvides tu sueño también dale con todo cuando se pueda cuando tengas el tiempo de hacerlo no lo olvides porque es algo que a ti te gusta y si es algo que se te da pues que padre entonces pues creo que es más más ese punto también viendo la perspectiva de la gente y de la situación en ese momento pero creo que esas dos vistas son creo las mejores para que puedas disfrutar de tu trabajo de tu vida y que puedas tener un equilibrio en eso y puedas vivir feliz entonces pues esa es como mi conclusión a esa pregunta ustedes que opinan pues solamente agregando todo esto porque creo que ya se alargó bastante la pregunta es que si está necesitado la respuesta no importa o sea si de eso se trata o sea de eso se trata entonces este agregando una última cosa pequeña pero verdaderamente importante no hay edad para nada cierto se puede lograr a los en mi caso a los 20 los 30 40 50 60 los que tengas que vivir pero no hay edad si a los no sé por ejemplo ahorita alguien nos está escuchando que ya tiene 40 y tantos años y no sé quiere estudiar una nueva carrera quiere emprender un negocio quiere viajar quiere pintar bailar estudiar un instrumento lo que sea pues hágalo o sea que te detiene realmente no no hay nada ni nadie como que te puede decir en él no puedes o posiblemente lo vayan a decir pero nuevamente ándalos a volar o no decirlos con otra palabra entonces hazlo de verdad no va a haber otro momento el momento ahora sí como las películas el momento es hoy entonces sí la neta entonces ya no no pierdas el tiempo y aprovéchalo bien de verdad vale la pena muy bien alguna otra cosita que tú quieras ¿tú quieres agregar algo a la pregunta? nada ok perfecto pues ahí está nuestra conclusión sobre esa pregunta a ver un día una persona no me acuerdo quien me dijo me dijo que si es algo que tú realmente quieres no lo veas como un sueño porque los sueños se pueden quedar aquí velo como una meta porque es como en una carrera corriendo tienes que llegar a la meta por eso y ya vas cansado y te faltan 30 pasos y ya estás a morir y tienes mucha sed y sientes que te vas a desmayar y todo eso primero llega a la meta no lo veas como un sueño porque un sueño se puede cumplir no se puede cumplir así que no se te puede quedar aquí velo como una meta para poderlo lograr muy cierto eso sí es cierto o sea yo estoy basado los sueños pero sí muy bien totalmente de acuerdo tenemos otro así es tenemos otro saludo Luis Fernando Rodríguez saludos cordiales por el programa saludos para cada uno ¿se puede tener más de un trabajo y estudiar? bestia no sé siento que está muy difícil es que definamos trabajo o sea ¿qué trabajo? ¿qué tipo de trabajo? porque hay trabajos sí cierto hay trabajos que no te requieren ni un horario ni un este ni un lugar en específico entonces si es uno de esos trabajos tal vez o sea tal vez puedas tener dos trabajos te digo no sé qué podría ser por ejemplo si eres distribuidor de chacharitas pulseras anillos collares o incluso comida ¿no? o sea como botanas pastelitos cosas así que te dediques como a repartirlos chance porque en lo que te llega un cliente o algo tú estás estudiando o estás en otro trabajo entonces mientras eso pasa sí sí podría ser como ese tipo de trabajos o en el que estés administrando por ejemplo le quedará así en tanto tu tiempo ajá o sea o que administres una página de internet o uno de facebook un perfil de instagram lo que sea también que seas como un administrador de eso pues también realmente nada más te metes ves qué ondas lo actualizas se acabó o sea depende del trabajo que que es del que estemos hablando y sí sí se podría de que se puede se puede pero pues depende del trabajo no va a estar complicadísimo no y sí es complicado porque a pesar de que sea así a pesar de que tengas que manejar eso pues en la carrera o bueno en tu estudio no sé que sea así carrera prepa espionaria lo que sea este te ocupa tiempo te ocupa dinero que es justamente me imagino para lo que para lo que trabajas si es un trabajo de planta turno nocturno y turno matutino la verdad no creo que la la hagas porque o sea puedes ir los los fines de semana un día a la semana se puede lograr pero es complicado porque las tareas que te dejen los trabajos tu mente va a estallar o sea no va a dar lo máximo en ninguno de los tres entonces siento que sí es complicado si es así y la verdad no sé si lo vayas a aguantar porque pues sí puedes tener muchísimo estrés y aparte tu cabeza como no va a dar el máximo en ninguno de los tres no vas a poder crecer en ninguno de los tres entonces creo que es mejor enfocarse primero o sea si ya estás trabajando primero gana lo suficiente en esos trabajos si estás ya acostumbrado a esos dos trabajos primero gana lo suficiente en esos trabajos y luego ya que tengas ese dinero y esa disposición o hayas crecido en ese trabajo puedes dejar algo de eso y puedes meterte a estudiar porque así ya vas a poder dar lo máximo en uno y lo máximo en el otro entonces vas a poder dar lo mejor de ti en vez de dividirte en tres es muy complicado hacerlo en especial porque si fuera estudiar y trabajar sí se puede y aún así cuesta mucho trabajo o sea los universitarios me imagino que trabajan y estudian carnitos lo sabe que está en la universidad es complicado encontrar un trabajo ahorita y al mismo tiempo estar estudiando y ahora si son dos trabajos y aparte estudiar siento que sí está muy difícil a menos que sea algo como lo que dicen ellos es un trabajo en línea o inclusive si eres youtuber subes videos y ganas dinero de ahí pues chance si puedes porque pues tú te administras tus tiempos pero si es de planta la neta no creo la neta creo que sí está muy difícil bueno sí es que está complicado pero por ejemplo yo lo que recomiendo yo no he trabajado sí soy estudiante pero yo no he trabajado si trabajas no sé haces números o trabajas en editarle fotos a una persona cualquier cosa así enfócate al 100% en cada cosa que estés haciendo estás trabajando en lo de hacerle una foto a una persona administrarle la red social en cualquier cosa enfócate en eso y vete enfocando si estás estudiando y tienes la 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 materia de de español de cualquier cosa enfócate solamente en eso y vete enfocando porque si estás pensando y pensando y pensando todo el tiempo te va a ir mal nada más estarás pensando en eso y no te dejarás concentrarte pues sí es que es es complicado por lo que digo es eso de repartir tu mente es el desgaste mental y físico también exacto o sea porque si tienes dos trabajos de planta imagínense que no sean esos de youtubers o o sea algo que te genere dinero pues y que sea un trabajo de planta si es como bueno difícil no tienes no tienes tiempo para dormir porque estás trabajando de día duermes un poco en la tarde y te vas otra vez a trabajar así estás toda la semana y hay trabajos que no solo son los cinco días sino seis días de siete entonces ese día que descansas se supone que es para reponerte pero si vas a estudiar tu mente va a estallar sí o sí va a estallar y si no es tu mente va a ser tu cuerpo porque necesitas descanso si no neta es mortal entonces sí lo veo muy muy difícil muy muy complicado si es trabajar y estudiar sí se puede cuesta mucho trabajo muchísimo me imagino pero si son dos trabajos y estudiar la neta no creo mucha suerte así que pues ánimo pero sí sí está muy muy pesado muy muy pesado bueno chicos tenemos más saludos ah no no tenemos más saluditos chicos pues ya quedan dos minutitos para poder cerrar el programa oigan pero quedaron muchas preguntas pendientes y me pasó bien rápido como que nos alargamos acá bien chido en algunas eran preguntas que eran muy para desmenuzar mucho sí yo creo que por eso fue más fueron menos pero fue más debemos de sacar otro tema de las que faltaron sí quizás no necesariamente la chamba pero pues debe ser otro tema yo quería hablar de los trabajos en la actualidad de los jóvenes en la actualidad que si se han vuelto más flojos porque yo siento que si nos hemos vuelto más flojos en eso de los trabajos o más delicados en eso de trabajar o también como lo estaba diciendo los youtubers los influencers que ya inclusive vimos en lo de la ¿cómo era? en lo de las peleas la velada que ya los ven no solo como pues gente que entretiene sino pues ya actores celebridades o sea la gente hace filotototas para poder saludarlos o sea así es como de no inventes ha crecido muchísimo y quería ver cómo se ha comparado eso por ejemplo contra un maestro o sea que no se le da la importancia que merece con una persona que pues conecta y pues habla lo que Dios le diga porque quien sabe qué hace y no demerita el trabajo es justamente lo que voy a decir es trabajo pero pues ni modo o sea ya se nos está acabando el tiempo ya habrá tiempo para poder hablar sobre esos temas y pues bueno sigue la pregunta de la semana ¿con qué se quedan y con qué les gustaría que se quedara nuestro público? Roger para mí me gustaría que se quedaran con que es importante el trabajo no lo demeriten sea de lo que sea puedes ir avanzando puedes irle dando puedes empezar en algo pequeño y irte subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo no lo demeriten disfrútenlo si no te gusta disfrútalo por lo que vas a recibir por el dinero por cualquier cosa y pues si pueden trabajen en lo que les gusta como dice mi mamá si trabajas en lo que te gusta en estos trabajadores cierto gracias Roger gracias por estar aquí con nosotros nos vemos la próxima semana en la siguiente emisión en nuestro siguiente programa y pues bueno la siguiente bueno la pregunta de la semana ¿con qué te quedas y con qué te gustaría que se quedara nuestro público pues yo me yo de quedarme con otra experiencia bien chida platicando por acá estuvo la verdad es que sí me gusta al estar que un tema puede crecer tanto que pues literal nos falta tiempo ¿no? y con qué me gustaría que se quedaran con lo que les comentaba hace unos pocos minutos si tienen todavía un sueño de que desde pequeños o en cierta edad o incluso ahorita se les acaba de antojar hacer algo pues háganlo de verdad no hay edad no hay ajá no hay edad y no hay por qué no hacerlo así que échenle aviéntense no pasa nada al contrario de hecho hay una frase de una película no sé cómo se llama la película pero mucha gente dice que pues no es que ya no es que ya esta edad ya no se puede no es que ya ya no estoy para esos para esas cosas si es cierto lo que dice esa frase que ahí les va ustedes diviértanse háganlo por total ya es más tarde de lo que ustedes creen o sea ya ya no importa así que háganlo ok qué buena frase amigo chicle mental también de parte de Carlitos este gracias por estar aquí con nosotros nos vemos la próxima semana en una nueva emisión y pues bueno yo con qué me quedé con qué me gustaría que se quedara nuestro público yo me quedo feliz contento de haber compartido también con ustedes esta hora que inclusive se me pasó rapidísimo no inventes ya hasta nos pasamos de tipo con qué quiero que se quede nuestro público me quedo bueno digo quiero que se queden con que obviamente el trabajo es importante el trabajo es algo que les va a acompañar toda la vida si tienen la oportunidad de trabajar en algo que les apasiona que chido que padre sigan trabajando en ello sigan cumpliendo sus sueños porque los sueños se cumplen justamente parte y muy gran parte de eso en el trabajo porque en lo que te dedicas es en lo que si ganas dinero de algo que te gusta qué increíble o sea es complicado no digo que no lo sea porque pues sigue siendo trabajo pero qué chido que se pueda lograr y si no dale con todo si tienes que trabajar ahorita pues por necesidad trabaja da lo mejor de ti para que puedas ir creciendo en eso busca mejores oportunidades y también busca poder cumplir ese sueño busca poder cumplir lo que quieres y pues hay que hay que checar también bien nuestras finanzas para que podamos tener suficiente dinero para poder subsistir y poder cumplir nuestros sueños entonces no se rindan chicos nos vemos en la próxima emisión volvemos a la rutina y nos vemos hasta la próxima la de chambear se lo saben no se rindan no se rindan no se rindan